Hecha vaselina en tus pestañas y cejas, quedarás impactada por los resultados. ¿Sueñas con unas pestañas y cejas como estas? ¿Quisieras poder lucirlas en corto tiempo, pero de forma natural? Segura que sí, pero pensarás que esto es casi imposible, pero te cuento que no es así, ya que puedes estimular el crecimiento de tus pestañas y cejas. Sí, como lo oyes, ¿cómo conseguir que tus pestañas y cejas se vean más hermosas y largas? Aquí te lo cuento todo. La estética femenina hoy en día se ha vuelto de moda dejar las cejas bastante gruesas y abundantes, así como lucir unas pestañas más largas y hermosas. Sin embargo, no todas pueden producir y cuidar de igual modo sus cejas y pestañas, pero para no quedarse atrás, se busca recurrir a tatuajes, maquillajes, incluso fármacos o químicos que muchas veces pueden ser muy costosos y los resultados no son los deseados. Por fortuna, existen métodos caseros naturales al 100% que te pueden ayudar con total confiabilidad a tener unas cejas y pestañas hermosísimas. Pero antes de comentarte cómo lograr todo esto, nos gustaría saber cuál es tu nombre y desde qué ciudad o país nos estás mirando. Y déjanos en la casilla de los comentarios para así poderte enviar el día de mañana un cordial saludo. Por hoy, nuestros saluditos van para Yamila Pereira, quien nos ve desde Colombia, y para Guadalupe Fernández, quien nos ve desde Perú. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos ya. Antes de darte a conocer cuál es la fórmula que cambiará para siempre tus cejas y pestañas, es importante que sepas que mantener una buena alimentación será fundamental para lucir unas pestañas y cejas más pobladas. El consumo de proteínas, vitaminas de forma balanceada será perfecto para que tus cejas, además de bellas, crezcan saludables al igual que tus pestañas, más largas y más tupidas. Ahora que ya sabes que la alimentación será fundamental, te daré a conocer la maravillosa fórmula que estimulará el crecimiento de tus pestañas y tus cejas, más pobladas y más bonitas. Lo único que necesitarás es vaselina, un ingrediente que ayuda a su crecimiento y las mantiene humectadas. Puedes combinar la vaselina con aceite o leche y los resultados se repotenciarán. Coge un poco de vaselina con tus dedos y échalo en un recipiente. Ahí mismo puedes añadir un poco de aceite de argán o bien un poco de leche de almendras. Mezcla bien y aplícatelo con la ayuda de un pincel todos los días antes de dormir. En tus cejas y pestañas y listo, en pocos días los cambios serán notar, te lo aseguro. Dale like al video, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que seas parte de la comunidad online que recibe diariamente contenido de valor. Bellas amigas, eso fue todo por el día de hoy. Dios las siga bendiciendo. Bellas amigas, eso fue todo por el día de hoy.